¡No hay luchas, jamás le han metido! ¡No hay luchas, jamás le han metido! ¡No hay luchas, no hay luchas! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que el camina! ¡La lucha es como la lucha! ¡No hay luchas, jamás le han metido! ¡Al viejo y nuevo clamor! ¡Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad! De las calles de Argentina a los barrios y a un serrán ¡Florece nuestra semilla! ¡Alto al pueblo! ¡La bandera sin banderas! ¡La bandera sin color! ¡La bandera sin frontera! ¡Legra y libre! ¡Nadie podrá vencer a tiempo y nuevo clamor! ¡Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad! ¡Nuestros años en Palestina! ¡Nuestros años en Palestina! ¡Genova! ¡Arcadistán! ¡Hemos visto tantas vidas sepultadas! ¡Que ya no quedan palabras! ¡Que ya no quedan palabras! ¡Ni limos das que negociar! ¡Es nuestro mundo vuestra fortuna! ¡Nadie podrá vencer a tiempo y nuevo clamor! ¡Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad! ¡Nadie podrá vencer a tiempo y nuevo clamor! ¡Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad! ¡Nadie podrá! ¡Nadie podrá Argh! ¡Nadie podrá vencer a alguien y no владía en Palestina! ¡No es que no상이 basta! ¡T DANIE podrá volver a tiempo y nuevo clamor! ¡Nadie podrá! Y es muy afuera su sistema de usarlo No hay abandonado la tuya lucha, compañero No hay una batalla más diversa de aquella que se abandona Actitudine crítica frente a un pensamiento único Y cualquier camino que comienza con un pequeño paso Prendi la mano y ayudami a proteggiar el sistema que se ha hecho prisioneros Prendi la mano y ayudami a proteggiar el sistema que se ha hecho prisioneros Prendi la mano y ayudami a proteggiar el sistema que se ha hecho prisioneros